Bienvenidos amigos del canal, parece que hay una campaña de desprestigio en contra de Adara Molinero y es que está claro que es la favorita del concurso, pero Telecinco y Mediaset no le interesa que sea ella la ganadora entonces ya han empezado en Socialite y en programas de Telecinco en contra de dicha concursante si es cierto que últimamente está teniendo una relación más estrecha de amistad con Gianmarco pero yo sabiendo como es ella, que lo conocemos de otro concurso y demás y que ella es una persona abierta, me refiero a abierta en el sentido de que hace amistad habéis visto estar con Joao ahora mismo muy bien, con Estela también a ver, yo no veo más de lo que están queriendo vendernos entonces creo que es un juego muy sucio que está haciendo Mediaset por parte de la organización para desprestigiar el concurso de Adara, para desestabilizarla, para que veamos que está haciendo algo mal para que veamos que le está poniendo la cornamenta a su marido Hugo, así no es yo creo que simplemente es una amistad cuando la veamos debajo de un edredón, como ha hecho Kiko con Estela o cuando veamos algo raro, un beso, o yo qué sé es que incluso si se dieron un abrazo que todavía no se lo han dado en plan amigos, porque estén llorando, porque les haya pasado algo, porque estén de bajona yo creo que es algo normal pero bueno, dicho esto simplemente desde el canal, abrir los ojos a la gente que a lo mejor se está dejando embaucar un poco por el programa, por cualquiera de estos programas porque lo único que intentan es desprestigiarla para que no gane y gane alguna de las que son de Mediaset digamos, ya sea Mila Chiménez o cualquiera que esté ligada a Telecinco o incluso la propia Alba Carrillo, que estarían por delante de Adara evidentemente ya lo hemos visto con otros concursos, con otros reality, ya sea con Superviviente o con otros grandes hermanos que intentan exprimir las opciones y ya cuando se ve que es demasiado descarado pues lo dejan de intentar pero hasta última hora están intentando desprestigiar a Adara y por contra también están intentando que Kiko Jiménez sea el repescado en pos de Hugo que van ganando en todas las encuestas os recomiendo que votéis en mi encuesta y la veáis va ganando por goleada Hugo Castejón a Kiko Jiménez y nada, por manda están queriendo que Kiko Jiménez sea el que entre y entrará seguramente a dedazo de Basile y es lo que hay, es lo que estamos acostumbrados ya uno se resigna a que es lo que hay pero sí que es cierto que en mi canal se va a hablar las cosas claras y por supuesto tendréis la información de forma objetiva así que nada, por favor decirme qué pensáis tanto de que Kiko Jiménez sea el que seguramente a dedazo vaya a ser el elegido pese a que las encuestas lo dan como por perdedor en pos de Hugo y la campaña de desprestigio a Adara que es lo que parece porque a mí me parece bastante feo y juego sucio así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a mis suscriptores y suscriptoras desde Enrique García de YouTube